¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Nacho? ¿Cómo les va, equipo? Muy buenos días. Te digo que estamos en la zona de Mataderos. Empezamos a recorrer sobre la avenida Lisandro de la Torre, diferentes carnicerías, y nos encontramos con este cartel. Mirá, bajó la carne, dice acá. Si bien lo que dice Brenda, ¿no?, respecto a estos aumentos de agosto, son así, porque así lo confirman los carniceros, que las primeras dos semanas el precio del novillito subió, ¿no? El precio del novillo subió y que en este caso, por supuesto, se trasladaron a los precios de la carnicería. Lo que sucedió el lunes cuando arrancó la semana es que desde el mercado de hacienda de Cañuelas, ¿no?, el Ex Liniers, los precios bajaron entre un 20 y un 30%, depende del costo, pero que aún así siguen siendo precios un poco, bueno, bastante costosos, ¿no? Un 60%, lo decía Brenda, cuando inicia agosto, y yo estoy con Diego, que es el encargado de esta carnicería, para que nos despeje un poco el panorama, porque estamos confundidos. Diego, ¿cómo te va? Muy buenos días. Nosotros estamos contando que la carne en agosto tuvo uno de los incrementos más altos en los que va de los últimos 18 años, por lo menos, pero vemos en tu carnicería que dice que bajó la carne. ¿Qué sucedió? ¿Cómo vas? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Sí, es verdad, nosotros hasta la semana pasada, inclusive el día lunes, teníamos los precios mucho más altos. Y a partir del lunes, en el mercado de hacienda, ha bajado la hacienda, por eso nosotros pudimos bajar los cortes. Entonces, hasta el día lunes la carne había aumentado, las últimas dos semanas, para que vos tengas una idea, 1.000 pesos por kilo, que era una barbaridad, que fue la semana de las elecciones, del dólar, todo eso. Bueno, dijimos, se fue todo, ¿viste? Entonces, subieron toda la carne. A partir del lunes, la hacienda bajó. Nosotros estábamos pagando un novillo 1.900 pesos el kilo, y hoy lo estamos pagando 1.700. O sea, que son 200 pesos de diferencia, al mostrador son entre 500 y 600 pesos por kilo. Entonces, bueno, pusimos los precios baratos, y la gente realmente nos respondió desde el martes, y hoy miércoles, que está comprando. Bien, una carne que viene siendo también, de igual forma, uno de los productos que más incrementos ha tenido en el año. ¿Cómo ves la conducta, en este caso, del consumidor de carne? Sí, sí, lo que pasa es que también la carne venía muy atrasada. Las dos semanas anteriores que la carne subió, la gente compraba el día a día, y aparte se volcaba, o al pollo o al cerdo, porque la carne se le hacía imposible. Pero hoy, que ha bajado entre 400 y 500 pesos, la gente volvió a comprar lo mismo que compraba esas dos semanas anteriores. Porque realmente volvieron los precios más o menos a esos valores. Entonces, esperemos que se mantenga. Igual la carne hizo oferta y demanda. Al frenarse la venta, supuestamente bajaron los precios. Diego, hacemos un recorrido de los precios que tienes y que nos recomendás, por ejemplo, no sé, ¿con qué empezamos? Mirá, nosotros tenemos hoy una oferta, ponerle el roast beef, que está a 2.400 pesos. ¿Ese bajó? Ese bajó, estaba en 2.800. Todos los cortes han bajado. El cuadril estaba en 3.500, hoy está en 3.100. La paleta estaba en 2.900, está 2.600. Y la picada que estaba 2.500 y está en 2.000. La gente se vuelca a las ofertas. Y después compra también el día a día. Ya no está más la compra de toda la semana. Así que, bueno, esperemos que se mantengan así para que la gente pueda seguir comprando. Sí, Nacho. Lina, pregúntale cómo, en términos generales, cómo está pagando la gente. Paga en efectivo, usa billetera electrónica, tarjetea. ¿Cómo paga la gente? Bien. Diego, ¿cómo paga la gente? En materia, digamos, de que te cobro. Vos lo cobrás con mercado pago, tarjeta de crédito, efectivo. Nosotros en este momento estamos teniendo todo lo que es débito y efectivo. Nos manejamos con eso. Y la gente usa todo, ¿viste? Nosotros hoy por hoy mercado pago no tenemos, pero con débito la gente se maneja muy bien, y el efectivo, bueno, no es mucho la gente, pero se maneja también. Mirá. Yo digo, en su mayoría también, claro, ahí nos cuenta, Diego, débito, efectivo, aquí no usás método de mercado pago ni billetera. Nuestro mercado pago no estamos teniendo en este momento, estamos haciendo todos los trámites para incrementarlo, pero el débito la gente lo maneja mucho. Lina, Lina, discúlpame. ¿Cuál va a suceder en las siguientes semanas en materia de precios? Sí, Nacho. Sí, pregúntale un asadito para seis personas, un lindo asadito con un choricito, una morcilla, tal vez alguna chura y dos cortes de carne. ¿Cuánto nos puede llegar a salir? Bien, un buen asadito para seis personas, con algún choricito, achuras, ¿cuánto puede llegar a salir? Vos calculá que para seis personas tenemos que hablar de tres kilos de mercadería en lo general. Vamos a tomar el asado, que es el más caro, 2.500 pesos. ¿Cuánto? ¿Cuánto llevamos? Calculá que para seis personas con tres kilos en lo general estamos hablando entre 7.000 y 8.000 pesos. Un poquito asado, un poquito vacío, chinchulín, riñón y algunos choricitos y morcilla. Pero precios, por ejemplo, no sé, ¿cuántos chinchulines podemos llevar? ¿Asado? 7.000. ¿En chinchulines cuánto podemos gastar? Y mirá, vos tenés un asado de 2.500 pesos, el chinchulín está 800 pesos el kilo, los chorizos están entre 2.000 y 1.800, el riñón está 800 pesos, lo más caro son los cortes de carne. Después, el choricito, achuras, lo podemos ir armando. En general nos vamos a gastar entre 7.000 y 8.000 pesos para seis personas. Exacto. Bien. No, está bien, es un precio accesible. Es un accesible, 8 lucas para un asado para seis personas. ¿Vos sabés que cuando vas a un restaurante y pagás 6 lucas, 6 por 8, 48, estás gastando 50 lucas en un restaurante y haces un asado para seis personas con 8.000 mangos, está bien. Bien, ponele que le pongas una ensalada, una botella de vino, el pan, el carbón. En general, ¿cuánto vas a terminar gastando? 12 lucas. 12 lucas. Te conviene quedarte en tu casa. Te conviene quedarte en tu casa. Lina, en un ratito volvemos allí a Mataderos. ¿Dónde está? Dame la dirección de esta carnicería, que Mataderos es el barrio donde yo nací, crecí, me desarrollé. La esquina de Nacho Guano. Estamos ubicados... Estamos ubicados sobre Rodó y Lisandro de la Torre. Esto es Rodó, ya te digo exactamente la altura, al 4.900. Claro, ahí laburaba mi viejo. No ahí en ese lugar, sino la calle Rodó entre lo que era Telier hoy, Lisandro de la Torre, y la otra calle, no, 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 es... Alvarinio, ¿eh? No, no es Alvarinio, perdón. Ahí estaban buenos. La banda, mi viejo, y otros tantos, otros gordos, enormes, silvinos, que ya están todos ZL. Pero bueno, Lina, mil gracias. Beso enorme. Beso, Nacho, hasta luego. Dale, en un ratito.